Por que haré venir a presentar el apoyo que se le presta desde el ayuntamiento, como a los compañeros que han venido a apoyarlo. Para mí es un orgullo y un placer tener en el cuerpo de policía local a una persona tan preparada en su ámbito deportivo. Lleva siete años con nosotros y la verdad es que el currículum es asombroso. Ahora después os pasaremos a leerlo. Principalmente estamos aquí para mostrarles nuestro apoyo en el campeonato que tiene en próximas fechas en Rotterdam, en Holanda. Y sobre todo, tanto desde el ayuntamiento como desde el área de policía local, como desde el de deporte, tenderle la mano para cualquier cosa que necesite, porque la verdad es que deportistas con esta capacidad y con este talento siempre es un orgullo tenerlos y contar con ellos y poder colaborar. Y creo que es mejor que él, no puede explicar a nadie el currículum que tiene y el reto al que se enfrenta. Bueno, me enfrento al tercer mundial de policía y bomberos. Aparte de este, ya he corrido, he competido en dos mundiales más y dos europeos de policía y bomberos. Entonces, he tenido bastante éxito. Siempre el peor resultado ha sido una medalla de plata en el primer mundial. Y creo que por la inexperiencia que me tocó en esa competición. Vuelvo a repetir, después de un parón con la pandemia, que se paró estos campeonatos de policía y bomberos, volvemos a Rotterdam. Les tengo muchas ganas y tengo mucha ilusión de volver a conseguir una medalla. Sí, vamos a participar este año… Siempre he participado tanto en rutas como en contralocs como en los criterios. Los criterios suelen ser en un circuito cerrado, suelen ser velocidad y eliminación. El último corredor que llega, que ha eliminado. Pero este año solamente vamos a participar en rutas y en contralocs, porque si no nos implicaría quedarnos bastantes días en Rotterdam. Entonces, hemos apostado solamente por la ruta y la contralocs. El primer día va a ser el 24 de julio, que será la contralocs individual. Serán 15 kilómetros. Se darán tres vueltas a un circuito de 5 kilómetros. Y el día 25, al día siguiente, correremos la prueba en línea, que serán alrededor de unos 70 kilómetros. Demasiado corta para mi gusto, ya que estoy acostumbrada a correr en torno a 100, 120 kilómetros las competiciones de Máster 30 que yo corro. Pero 70 kilómetros en un mundial suelen ser suficientes. Suelen ser suficientes porque no hay equipo y se suele hacer bastante dura. Me refiero a que se suele hacer bastante dura porque, cuando tú tienes un equipo en el que apoyarte, en una carrera siempre puedes dejar margen a una escapada, porque tu equipo la puede echar abajo. Aquí no. Aquí tienes que estar desde el kilómetro uno 100% pendiente, 100% atento, porque una escapada que se vaya, una escapada que te gana el mundial y que todo el trabajo tirado por la borda. Entonces, desde el kilómetro uno no puedes dejar irse a nadie. Tienes que estar pendiente. Entrar en todas las escapadas, entrar en todos los cortes y que no se te vaya nadie, porque, por detrás no va a haber ningún equipo para tirar, que reduzca esa escapada y que no tire el traste todo el trabajo que llevamos haciendo, no solamente este año. Yo llevo trabajando en este mundial desde hace más de tres años. Inscritos hay 190 corredores de todo el mundo. De hecho, estos mundiales tienen mucha afluencia, tienen mucha afluencia porque, en realidad, aunque se llame mundial, las modalidades son como unos Juegos Olímpicos. Hay diferentes disciplinas, atletismo, fútbol, natación, baloncesto… Y cada uno participa en su modalidad. Entonces, se celebra como una villa olímpica, donde nos juntamos policías y bomberos de todo el mundo. Y la verdad es que, al final, una convivencia. Y, bueno, como te he dicho, participamos unos 190 y está bastante competida. Y, al final, solamente hay tres medallas. Está muy competida. Yo, como concejala de Deportes, quisiera felicitar, ante todo, a Francisco Javier por los logros conseguidos. Logros como esas dos medallas, tanto en ruta como en contrarreloj, que ha conseguido en el Campeonato de Europa de Policía y Bomberos. Y ahora, una vez más, se nos desplaza al Mundial a Holanda. Sabemos que desde Holanda se va a traer, lo va a hacer lo mejor posible y seguro que de ese cuello viene una medalla colgada. Felicitarlo también por el Campeonato Provincial de Jaén, por el Campeonato de la Copa de Andalucía, por el Campeonato de Andalucía de Ruta y de Contrarreloj Individual y por ser el número uno del ranking de la Federación Española de Ciclismo en categoría máster. Eso es un orgullo para esta concejalía y, sobre todo, para todos los amantes del deporte. Sé que tienen muchos contactos, muchos amigos ciclistas y que todo es un orgullo cuando le preguntas por Francisco Javier. Entonces, actualmente, sé que eres campeón en el 2022 del Campeonato de Andalucía en ruta y líder del circuito provincial. Desde la concejalía te deseamos toda la suerte del mundo y que podamos echarnos la foto con esa medalla al cuello. Gracias. 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 Gracias.